Oye, avísala a todo el mundo, ya sé cantar, ya sé bailar Hace tiempo no sabía cantar ni bailar Pero mi chico me decía, sí, esto es pa' aprenderás Me tomaba de la mano y me llevaba a ensayar Y al ritmo de esta orquesta aprendí a bailar Aprendí a cantar, aprendí a bailar Después me puse a cantar una canción de amor Él me supo inspirar, que surgió esta canción Y él me supo inspirar, que surgió esta canción Que surgió esta canción Que surgió esta canción Ya sé cantar, ya sé bailar Seguro que sí Ya sé cantar, ya sé bailar Y tú eras, tú eras Ya sé cantar, ya sé bailar No, si tú no lo sabes, yo te voy a enseñar Ya sé cantar, ya sé bailar Deja ver la libreta y voy a hacer estudiar Ya sé cantar, ya sé bailar Si tú eras, si tú no lo sabes, bailar Y si lo bailas, lo goza Mueve la cintura, papi Mueve algo así Con esta orquesta sabrosa Vamos a cantar Y ahora que vengan los muchachos Que vamos a cantar Ven pa' que lo bailes, ven pa' que lo goces Ay, pa' que tala de mí Si tú no me conoces Repito, pa' que tala de mí Si tú no me conoces La, 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 la 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 Ya sé cantar, ya sé bailar Y si tú quieres te puedo enseñar, papá Apéndete mi coro y canta conmigo así Desde que ha llegado la china cantando con la revés Esto para mí era un sueño y aquí usted me ve Apéndete mi coro y canta conmigo Suena lo bonito Mira como veo la cintura, papito Mira como veo la cintura, papito La, 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 la Mira como veo la cintura, papito Gracias por ver el video